¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal de pintura en tela Alfred Severo Vamos a hacer un diseño, es un Santa Claus, es un pequeño Santa Claus, miren Tiene un saco, aquí en la parte de abajo Y bueno, lo vamos a hacer para un cojino, para un camino de mesa, lo que ustedes quieran realizar Recuerden que yo les doy las ideas y ya ustedes lo pueden realizar en la pieza que les sea más fácil vender O puedan obsequiar Recuerden todos los videos los encuentran aquí en mi canal, en Youtube Alfred Severo No se olviden suscribirse, está el botoncito rojo, hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo Todos los diseños los encuentran en el Facebook, en la página Alfred Severo Y en el grupo Pinceleando con Alfred Severo Entonces pues vamos a empezar a trabajar Vamos a ocupar el color rojo tomate Tenemos el color rojo tomate y si no tienen rojo tomate pueden ocupar el púrpura El rojo escarlata o rojo fuego El color rojo tomate es el 583 Y tenemos aquí un poquito de color vino El vino tiene el número 565 y vamos a ocupar pintura color blanca Bueno vamos a empezar, recuerden trabajando lo que está incompleto Y para eso voy a llenar la manguita Tenemos esta manguita Vamos a dar una base En color rojo Estoy trabajando un pincel plano número 6 Es pincel pelo de cochino, ya lo recorté Recuerden que está el video para que ustedes aprendan a preparar sus pinceles El video se llama como empezar a pintar en tela Ahí lo pueden checar para que ustedes vean como hacerlo Bueno tenemos una base en color rojo tomate Vamos a aplicar un poquito de color vino en esta parte, miren Y vamos a desvanecer Un poquito aquí abajo de la barba Y desvanecemos el color vino, es para dar sombra Vamos a tomar poquita pintura color blanca Y lo vamos a aplicar aquí en esta orillita Que no aplicamos sombra Y lo vamos a desvanecer Y quedó listo Un poquito de sombra también aquí en esta parte Y ahora si nos quedó listo De esta forma trabajamos el otro lado Y vamos a trabajar también el pantalón Vamos a dar una base en color rojo tomate Miren todo el pantaloncito Lo estoy llenando en color rojo tomate Ya trabajé la mitad Ahorita voy a completarla Y ahora si miren Tenemos la base en color rojo tomate Ahorita las pinturas No sé por qué salieron con una textura así como viscosa Pero no pasa nada Ya trabajé un diseño Lo lavé y no se cae Entonces el problema que tienen Es que traen una textura como viscosa Pero si adhiere No está caducada Aplicamos un poquito de sombra en esta parte Aquí abajo de Del saco miren Aquí otro poquito Y en esta parte Para hacer la división de las dos piernas también Ahora si Tomamos poquita pintura color blanca Y hacemos La separación de un lado con blanco Y de un lado con vino Un poquito de pintura vino en esta parte Y quedó Ya tenemos listo el pantalón Y lo que es las manguitas Vamos a trabajar el gorro Y el chaleco Miren El diseño viene perfectamente delimitado Para que ustedes no se pierdan Entonces vamos a trabajar esta parte Miren voy a dar base A esta parte del gorro Y voy a llenar toda La parte de enfrente del chaleco Que es esta Le voy a dar base en color rojo Entonces vamos a dar una base Rojo tomate Rojo tomate Y la parte del gorro también en color rojo tomate Y ahorita les enseño a matizarla Miren ya que tenemos una base en color rojo tomate A la parte del chaleco Vamos a tomar un poquito de pintura color vino Y la vamos a aplicar abajo de la barba Esto es para dar sombra Y lo vamos a esfumar en forma circular Un poquito aquí en esta parte Miren en esta curvita Aplicamos el color vino Y lo esfumamos Y en la parte de Donde se junta con la manga Ahí vamos a aplicar nada más luz Miren es cargar pintura color blanca Con nuestro pincel Delineamos esta parte Para que se vea la separación Y Desvanecemos En forma circular Un poquito más de sombra Aquí en esta parte De luz perdón Es blanco Con un poquito de rojo tomate En forma circular Sin tocar la orilla Para no deshacer la sombra Que ya aplicamos en color vino Y quedó De esta forma ya tiene volumen Y ahora vamos a trabajar Esta otra parte Miren tenemos aquí El mismo chaleco La otra parte Es el mismo chaleco Vamos a aplicar Un poquito de color vino En esta parte En la curvita Como el de este lado Y lo vamos a esfumar En forma circular Un poquito más de color vino Aquí abajo de la barba De igual forma Lo esfumamos Y un poquito de luz Aquí en esta parte Para hacer la separación Del chaleco Y de la manga Entonces aplicamos Una línea de pintura Color blanca La desvanecemos Y después Otro poquito De pintura color blanca En medio Con poquito rojo Y lo desvanecemos En forma circular Sin tocar la orilla Que ya aplicamos El color vino La sombra Y nos quedó Miren ya Trabajamos esta parte Vamos a hacer el gorro Voy a girar La tabla Y ahora si Miren Tenemos aquí igual El color rojo tomate Vamos a tomar Poquita pintura Color vino Y la vamos a aplicar En las curvitas Que lleva el gorro En la parte de adentro Es poquito vino Después un poquito De rojo tomate Para suavizar Para que no nos quede Tan cargado Y después Para terminar Vamos a aplicar La luz En la parte de arriba Lo voy a girar Para que ustedes puedan ver Ahí está Aplicamos la luz En esta parte Miren En color blanco Toda esta curvita Y suavizamos En forma circular Y ya tiene volumen Recuerden Tapar muy bien El lápiz Para que no se vea Con la pintura Y ahora si Quedo listo Trabajamos El gorrito El pantalón Y ya va muy avanzado Bueno Vamos a seguir Trabajando Miren Vamos a A llenar La carita De una vez Para que vaya secando Tenemos el color Carita de muñeca Puede ser este O puede ser El color salmón Bebé Ahorita voy a ocupar Este carita de muñeca Y vamos a matizar Con un poquito De caramelo El caramelo Es el 569 Y el carita de muñeca Es el 634 Entonces vamos a dar Una base A toda la carita Sin nariz Nada más la carita Respetando los ojos Y ahorita continuamos Con el color Carita de muñeca Ahora si Miren Dimos una base En color Carita de muñeca Toda la carita O puede ser El color salmón Bebé El amarillo piel No porque nos No puede No porque nos queda Un poquito obscura La piel Y lo que queremos Ahorita es que se vea Clarita El amarillo Piel Lo vamos a ocupar Para hacer otro tipo De caritas Que ya después Les estaré enseñando Pero ahorita Si tiene que ser Clarito Entonces es Carita de muñeca O salmón bebé Bueno Tenemos un poquito De caramelo Vamos a tomar Poquitita pintura Miren Apenas Lo que alcance A tocar el pincel De un solo lado Es cargar Es cargar así La pintura Lo pegamos A la orillita Y le damos Un toquecito A la pintura Y eso Lo vamos a aplicar En esta parte Y en esta Miren Lo vamos a desvanecer En forma circular Otro poquito Y un poquito En la parte De arriba Y con el Carita de muñeca Lo desvanecemos Es aplicar La pintura Caramelo Y después El color base Y de esta forma Desvanecemos Miren Esto hace que no se vea Claro el color Que no se vea El liso Este matizado Y ahora si Vamos a tomar Un poquitito de rosa Tengo aquí rosa Oscuro Puede ser rosa T Para chapear Un poquito En esta parte Y en esta parte Dejamos la pintura Limpiamos el pincel Y ahora si Miren En forma circular La extendemos Para que se vean Las chapitas Y nos quedó Listo Bueno vamos a Trabajar los ojitos Vamos a dar Una base En color Recuerden que La primer Ruedita es blanca Después sigue El color azul Y al finalizar La rueda Que está entera Es color negro Entonces aquí Están Miren Con un pincel Plano Vamos a llenar En color blanco En color azul Celeste Y el color negro Damos la base Y vamos a dejar Secar Para seguir avanzando Nuestro Santa Claus Entonces voy a dar La base Y ahorita Continuamos Miren Ya di una base A los ojos En color Blanco Un poquito De azul Celeste Y un poquito De negro Vamos a dejar Secar Para poder Delinearlos En el video De pintando Muñeco de nieve Les expliqué La forma De dar la base A los ojos Chequenlo Chequenlo Para que ustedes Puedan Hacerlo Y les quede Parejito Bueno Vamos a trabajar Ahorita El costal Tenemos aquí Este costal Que tiene en la mano Y para eso Vamos a ocupar El color Siena natural Siena natural Es 539 Vamos a ocupar Un poquito De color marrón 506 Y pintura De color blanca Entonces Miren El costal Aquí tiene La manita Que lo está agarrando Entonces Vamos a trabajar Esta parte Y vamos a trabajar Todo el costal Si En color Siena Le voy a dar Una base Y ahorita Les voy a enseñar A matizarlo Tenemos una base En el costalito En color Siena natural Y aquí tenemos Poquita pintura Color marrón Vamos a poner Sombra En esta parte Miren Este es un dedito La parte del medio Es un dedito Del santa Que está agarrando El costal Entonces Vamos a aplicar Aquí la sombra En color marrón Y vamos a jalar La pintura Hacia arriba Con un pincel Chico Vamos a volver A tomar pintura Color marrón Y marcamos Esta curvita Que ya trae El diseño Bien Bien marcado Para que a ustedes No les cueste Trabajo Entonces miren Lo voy a Llenar de pintura Color marrón Y lo voy a espumar Y de esa forma Ya hicimos el huequito Que va a ser El La parte Que va a llevar Más sombra Para que este Costalito Se vea bien Vamos a aplicar Otro poquito De color marrón Aquí en la parte De abajo Respetando El dedito Ese no lo tocamos Para nada Miren Entonces aplico El color marrón Y Jalamos La pintura En forma circular Vamos a cambiar De pincel Un pincel Más grande Y seguimos Haciendo lo mismo Pintura Color marrón En esta parte Miren Y En forma circular Lo voy a Desvanecer Aquí También En esta parte De la bota Aquí Miren También Vamos a poner Sombra En color marrón Respetando La bota Y en forma Circular Desvanecemos La pintura Desvanecer Es jalar La pintura Hasta que se Pierda Que ya no se Vea Donde Donde se Terminó Miren Ahí quedó Y ahora Si ya tiene Sombra En nuestro Costalito Vamos a Aplicarle Un poquito De volumen En la parte De en medio Con color Blanco Miren Es bastante Pintura Color Blanco En la parte De en medio Y de ahí Lo vamos a Desvanecer En forma Circular Como si fuera Un caracol Miren Una espiral Lo voy Jalando Girando El pincel Y de esta Forma Va a tener Volumen En el costalito Se va a ver Gordito Otra vez Y vamos A poncear Un poquito De pintura Color Blanca Poncear Es cargar La pintura La dejamos En el centro Y de ahí La distribuimos A base De golpecitos Y quedó Vamos a aplicar Un poquito De marrón En esta parte Para que no Se vea Tan Tan Liso Que tenga Matiz Miren Otro Poquito Y quedó Listo Miren Ya terminamos El saquito Ponemos Un poquito De luz Aquí Y quedó Ahí está El saco Entonces Ahora Lo que vamos A hacer Es llenar Los zapatitos Listo Vamos a llenar Los zapatitos Las botas En color Negro Tenemos Aquí El color Negro Miren Y vamos A dar Una base A toda Esta bota Y a toda Esta Entonces Damos La base Y ahorita Seguimos Bueno Ya tenemos Una base En color Negro Miren Antes De que Se me Pase En esta Parte Cuando Llenamos El saquito En color Siena Aquí Donde Se junta El saco Con el Pantalón Perdón Así El saquito Con el Pantalón Vamos A aplicar Un poquito De luz Para hacer La separación Esto Se me Pasó Miren Es Poquitito Blanco Y en Esta Parte Hacemos Esto Y ahora Si Miren Ya se Ve Que Están Separados Bueno Ya que Hicimos Esa Separación Que Era Lo Que Se Me Había Pasado Vamos A Poner Un Poquito De Luz A La Bota Con Color Aluminio Aquí En La Parte De Arriba Ponemos Una Media Luna En Color Aluminio Y Vamos A Desvanecer La Pintura Hasta Que Se Pierda Miren Es Jalarla En Forma Circular Hasta Que Se Desvanezca De Esa Forma Vamos A Hacer Con La Otra Bota En La Parte De Arriba En La Media Luna Un Poquito De Aluminio Marcamos La Curva Y Después En Forma Circular Lo Desvanecemos Hasta Que Se Pierda Y Quedaron Las Botas Bueno Vamos A Dar Una Base En Color Blanco Ya Para Casi Terminar Este Diseño Miren Voy A Trabajar Desde Los Sigue Esta Parte También En Color Blanco Después Toda Esta Parte En Color Blanco Sigue Esto Y Terminamos Con Esto Entonces Trabajar Desde Este Lado Voy Trabajando Blanco 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 Hasta Llegar Al Otro Lado Todo En Una Base Color Blanco Sale De Una Vez Vamos A Llenar La Parte De Arriba Del Gorrito También Que Es Esta Yo Lo En Casa Pueden Trabajarlo Por Partes Para Que No Les Gane El Secado Que No Seca Y Si Seca Queda Un Poquito Mejor Entonces Es La Parte De Arriba Del Gorro Y La Motita También En Color Blanco Voy A Dar Una Base En Blanco A Todo Para Que Ahorita Les Ahora Si Tenemos Una Base En Color Blanco Todo Lo Que Nos Restaba Nada Más Dejamos El Bigote La Barba Y La Nariz Todo Lo Demás Es Color Blanco Pueden Hacerlo Con Calma En Casita Y Vamos A Trabajar Primero Los Guantes Dimos Una Base En Color Blanco Y Vamos A Trabajar Un Poquito De Azul Marino Para Trabajar La Orillita Miren Con Un Pincel Chico Voy A Ir Dando El Color Azul Marino En Todo El Filito Y Lo Voy A Ir Desvaneciendo Tiene Que Ser Un Pincel Chico Para Que No Se Vayan A Salir Y Les Vaya A Quedar Manchado Entonces Es Poquita Pintura En Color Azul Marino Todo El Filito Con Cuidado Miren Y Después Desvanecemos En Forma Circular Pero Importante Que Nos Quede Más Obscurita La Orillita Y Quedó Tenemos Un Dedito Que Viene Aquí Marcado Miren Lo Marcamos Lo Delineamos Y Con Blanco Suavizamos Ahí Está Y Ahora Ya Para Terminar Delineamos La Orillita Pero Ya Que Nos Quede Cargado Ya No Lo Vamos A Espumar Ya Nada Más Que Quede El Filito En Azul Marino Y Ahí Está Miren Ya Trabajamos El Guante Vamos A Trabajar La Otra Parte El Otro Lado Es Exactamente Lo Mismo Aquí Está Tenemos El Color Azul Marino Cargamos Un Solo Lado Delineamos Aquí Esta Parte Y Espumamos Aquí Toda La Orillita Y Después Cerramos Este Dedito Miren Con Cuidado Voy Girando Hasta Dar Toda La Vuelta Y Con Blanco Desvanecemos Y Quedo El Dedito Ya Está La Manita Que Va Agarrando El Saco Delineamos Para Que Ya No Se Ya No Se Vea El Lápiz Y Quede Oscura La Parte De Afuera Como En El Otro Guante Y Suavizamos Con Blanco Ahora Ahora Si Miren Ya Quedo Ya Tenemos Los Dos Los Dos Guantes Y Tenemos Aquí La Pintura Color Azul Caribe El Color Azul Caribe Es El 560 Y Vamos A Matizar Un Poquito La Parte Blanca Que Ya Dimos Base Tomamos Poquito Azul Caribe Lo Aplicamos Aquí En La Parte Del Medio Y Con Blanco Lo Esfumamos Esto Es Para Que No Se Vea Liso Trabajamos Este Otro Lado Miren Un Poquito De Azul Caribe Aquí A La Mitad Y Con Blanco Lo Extendemos Es Muy Suave Es Para Que No Se Vea Liso Esta Parte También Un Poquito Con Blanco Suavizamos Y Quedo Listo Vamos A Trabajar La Parte De Arriba Es Exactamente Lo Mismo Miren Un Poquito Aquí En La Motita Y En La Parte De Arriba En Cada Curvita Marcamos Con Azul Y Después Con Pintura Color Blanca La Desvanecemos En Cada Curvita Deje Pintura En Color Azul Y Después Con El Color Blanco La Espumo Y Quedo Entonces Ya Tenemos Listo La Los Guantes Y La Parte Blanca Vamos A Dar Una Base Al Bigote Y A La Barba En Color Blanco Todo Esto Miren Lo Vamos A Llenar En Blanco Vamos A Trabajar Con Gris Entonces Damos La Base Y Ahorita Continuamos Bueno Tenemos La Base En Color Blanco Miren Ya Llené Toda La Barba Y El Bigote Vamos A Trabajar Un Color Gris Tengo Gris Lunar Obtenemos El Color Gris Solo Ahorita Voy A Trabajar El Gris Que Es El 994 Y Vamos A Aplicar Todo El Contorno De La Barba Cargamos Pintura Miren Marcamos La Orillita Y Cepillamos Hacia Arriba Otra Vez Un Poquito De Gris Delineamos Y Cepillamos Una Vez Más Y Jalamos La Pintura Hacia Arriba Volvemos A Cargar Gris Todo El Filito Y Vamos Cepillando Siguiendo La Forma Que Tiene La Barba No Vamos A Jalar Hacia Un Solo Lado Vamos A Ir Girando Las Pinceladas Miren Después Cargamos Pintura Color Blanca Y Hacemos Lo Mismo Esto Va A Hacer Que No Se Vean Tan Marcadas Y Se Vea Más Fino Nuestro Trabajo Cargamos Pintura Color Blanca Y Marcamos Unas Líneas En Medio Del Gris Que Ya Cepillamos Miren En La Parte De Abajo También Suavizamos El Contorno Y De Esta Forma No Se Va A Ver Tan Tan Rayado Miren Y Desvanecemos Las Líneas Blancas Muy Suavecito Y Quedó Listo De Esa Forma Vamos A Trabajar El Bigote Pero Antes Vamos A Dar La Base Que Nos Falto La Boquita Entonces Vamos A Dar La Base En Color Carita De Muñeca Voy A Dar La Base A La Boquita Que Es Este Triangulito Miren Y A La Nariz De Una Vez Entonces Vamos A Dar La Base A La Boquita Y A La Nariz Bueno Ya Que Tenemos La La Boquita En Color Carita De Muñeca Miren Vamos A A Aplicar Con El Pincel Delineador Porque Es Una Parte Muy Pequeña Un Poquito De Caramelo En La Parte De Arriba Justamente Donde Hace La V En El Piquito Aplicamos El Color Caramelo Y Lo Vamos A Desvanecer Hacia Abajo Y De Esa Forma Marcamos La Boquita En La Parte De Abajo Delineamos Un Poquito Miren Y Quedo Lista La Boquita Vamos A Seguir Trabajando El Bigote Ya Que Tenemos La Nariz Tenemos Aquí El Color Gris Entonces Miren Seguimos Trabajando La Orillita Gris Y Con Blanco Gris Y Blanco En Esta Parte Vamos A Marcar El Filito Y Vamos A Cepillar Lo Mismo Que Hicimos Con La Barba Pero Aquí Es Un Poquito Más Suave Miren Por Eso Es Que Estoy Agarrando El Color Gris Y El Color Blanco Otra Vez En Este Lado Gris Es Poquito Gris En El Filito Después Pintura Color Blanca Encima Del Gris Y Cepillamos Miren Hacia Arriba Siguiendo La Forma Que Lleva El Bigote Es Como Si Se Fueran A Juntar Las Pinceladas En La Nariz Y Ya Quedo Vamos A Tomar Pintura Color Blanca Un Solo Lado Con El Pincel Y Vamos A Rayar Ahora Es Lo Contrario Es De Arriba Miren Hacia Abajo Y Desvanecemos Las Pinceladas Para Que No Se Vean Tan Cargadas Y Quedo Listo Ya Tenemos La Barba Y El Bigote Antes Hicimos La Boquita Vamos A Tomar Caramelo Para La Nariz Y Vamos A A Aplicarlo Aquí En Esta Parte Miren En La Parte De Abajo El Color Caramelo Aquí Es Un Poquito Más Cargado Miren Y Desvanezco Vamos A Tomar La Pintura Color Rosa Es Rosa Oscuro Y Encima Del Caramelo Miren La Voy A Aplicar La Pintura Y De Igual Forma Voy A Desvanecer En Forma Circular Hacia Arriba Esto Va A Hacer Que Se Vea Más Chapeada Miren Y Quedo Listo En La Parte De Arriba Voy A Girar Vamos A A Aplicar Un Poquito De Luz Dejen Acomodarme Aquí aplicamos caramelo en la parte de abajo y después rosa ahora voy a aplicar blanco ayudándome con el color base, miren blanco y el color base otra vez, otro poquito de blanco ahora si ya quedó bien delimitado y aplicamos luz en la parte de en medio para que se vea con volumen sin deshacer el color rosa que ya aplicamos antes dejen quitar esto para que se los pueda mostrar miren y así es como nos va a quedar la nariz de chapeada pueden chapear otro poquito si ustedes gustan si la quieren más encendida lo pueden hacer pueden aplicar el color rojo pero para mi el color rojo ya es un poquito más más cargado entonces mejor chapeo un poquito más, miren y quedó, ya tenemos ahí la nariz ya tenemos la barba en esta parte, ahorita no lo hice al principio porque necesitaba que secara bien miren la parte del costal aquí entonces tenemos que aplicamos una base en color siena tenemos aquí el color siena lo vamos a volver a aplicar muy poquitito aquí en esta parte tenía que estar completamente seco y ahora si marcamos esta parte, miren y jalamos un poquito el color esto es para que se vea que esta es la parte de enfrente y la parte de adentro es el hueco del costalito y ahora si quedó bueno vamos a delinear los ojos miren ya quedó aquí el santa voy a delinear los ojos, voy a ocupar pintura color negra y pintura y pincel delineador y ahorita les enseño a delinearla bueno pues ya estamos con el delineado miren tenemos un pincel delineador y tenemos pintura color negra recuerden en el video pintando muñeco de nieve les enseñe la forma de como dar base al ojo y ahorita lo que estoy haciendo es simplemente delimitar los colores con el negro se tienen que delinear los tres toda la orillita con cuidado y después aplicar unas pestañitas trabajando de adentro hacia afuera miren cargando pintura si cargamos mucha es mejor quitarla para que no nos llegue a manchar y quedó vamos a poner un puntito de luz miren y vamos a poner la ceja en color blanca ahí está y bueno ya quedó aquí lo que es el santa claus miren ya para decorarlo pues ustedes pueden aplicar diamantina que yo creo que realmente aquí no le hace falta porque quedó muy bien pero pueden complementar el diseño con diamantina miren ahí está ahí se alcanza a ver muy bien pues entonces este es el trabajo espero les guste no se olviden compartir todos mis videos suscribirse aquí en mi canal está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones los diseños los encuentran en la página alfredsevero y en el grupo pinceleando con alfredsevero ahí los tienen son completamente gratis no tienen ningún costo y un placer trabajar con todos ustedes un saludo para todos que siguen mis videos y nos vemos en el siguiente bye